Hola, soy Juani Marcos, jugador de Barcelona. Tengo 19 años y recién ahora estoy dando mis primeros pasos hacia Europa. Bueno, Juani, contame, ¿estás contento con esta decisión de ir a jugar a España? ¿Es todo un desafío para vos, seguramente? Sí, la verdad estoy muy contento. Cuando me lo ofrecieron por primera vez, yo tomé la decisión de ir a ese lugar, a Barcelona, porque creo que es un club muy importante en el básquet, tanto a nivel nacional de España como a nivel mundial. Así que desde el principio pensé que sí, era una buena opción. ¿Desde los cuantos años jugás al básquet? Desde los tres años que jugo al básquet. ¿Desde los tres años que jugo al básquet? ¿Desde el básquet, dónde vas a pasar? Empecé en el Club Náutico de Rosario, porque nací ahí, y estuve ahí hasta los cuatro o cinco años. Después me fui a Libertad de Rosario, y de Libertad pasé a Española de Charata por el trabajo de mi papá. Y después de eso vine hacia el Coatí, del Coatí hasta los 15, estuve hasta los 15, me fui a Peñarol de Mar del Plata, y ahora a los 19 estoy dando el salto hacia el Barcelona. Bien, ¿cuáles son tus expectativas? La verdad, son unas expectativas muy lindas que tengo, que son poder seguir desarrollándome como jugador, tanto físico como mentalmente, y poder seguir ayudando a la selección argentina en algún momento de mi vida. Bueno, estuviste jugando el Mundial con la selección argentina, ¿cómo fue esa experiencia para vos? La verdad, fue una experiencia muy linda, disfruté cada minuto de eso, pude estar acompañada de mi familia ahí al lado, así que lo disfruté muchísimo. Bueno, Juani, contame, ¿qué le dirías a los chicos que juegan al básquet y que sueñan con ser como Juan y Marcos? Nada, que sigan entrenando, que eso de ahí sale todo, el entrenamiento, el esfuerzo, y principalmente de las horas extras, las que haces solo, como el descanso, esas cosas, siempre ayudan demasiado a lo que es el profesionalismo. Bien, muchas gracias. No, de nada.